Oh, qué caliente está. ¿Acaso querías quemarme la boca? No imaginé que me lo dieras así. Ah, pero mira, ya comencé a transpirar, qué pena. Ah, pero está delicioso. Admito que es de las más sabrosas que he probado. Gracias por dármela. Oh, me encanta. Y te tengo que confesar algo. Desde hace una semana ya la estabas saboreando. Qué bueno que se te ocurrió esta espléndida idea. Ah, eres tan dulce por traerme aquí. Ah, claro que sí. ¿Acaso no miras mi rostro? Está exquisita. Felicita. De ahora en adelante ya sé a quién pedirle mi almuerzo. Te voy a pedir más, mucho más seguido. Oh, espero que eso no te incomode. Sí, eres un hombre bastante ocupado. Pero aún así, me consientes cada que puedes, como ahora. Oh, ¿tú encantado? Qué alegría escuchar eso. Sabía que tenías experiencia. Es que ya había notado tus habilidades. Ah, obvio. En la universidad hasta las profesoras hablan bien de ti. ¿Cómo? ¿Yo? Ah, es que sabes que soy muy tímida, pero... Bueno, creo que es tiempo de confesarte ciertas cosas para que me conozcas todavía más. ¿Ah? ¿No lo habías notado? Ah, pero qué poco observador eres. Claro que sí. ¿Ya quisiera cualquiera de mi clase ser como tú? Eres bastante... popular. ¿Cómo es posible que no te fijes en eso? Cada que salgo del salón, en los pasillos es lo mismo. Día tras día, hablan maravillas de ti. Ahora resulta que eres muy modesto, ¿no? ¿Ah? ¿Lo ves? Solamente te digo unos cuantos cumplidos y de inmediato se te sube a la cabeza. Pero admito, tú tienes ese toque. Claro, que nadie más tiene. Así es. ¡Qué lindo! Sin duda alguna, no me equivoqué al elegirte. Y ahora, después de esto, cada vez estoy más segura de mis sentimientos hacia ti. Sí, sí que para eso eres atento. Hace unos segundos me dijiste que no pones atención a tu entorno. Y ahora estás muy curioso. Bien, bien, tranquilo. Sí, te tengo que confesar algunas cosas de mí. Sí, como por ejemplo que siempre estuve enamorada de ti. Sí, y no porque fueras solo el chico guapo. Realmente me interesabas. Ah, claro que es obvio. No me acercaba a ti porque siempre estabas rodeado de muchas chicas. ¿Tú crees que a mí me gustaba eso? Claro que no. Pero si no había de otra forma, tenía que aguantarlo. Y... Oye, me surge una duda. Pero no sé si es muy rápido para hacerte ese cuestionamiento. Ah, está bien, está bien. Te lo diré. Sí, sé que lo mejor es tenernos confianza. Solo así podremos tener una relación más larga y duradera. Ok, ok, bien. Me quitaré la pena por unos segundos y te lo diré. Solo porque ya, llegados a este punto, y que me dieras a probar tan exquisito manjar, quiere decir solo una cosa. Que te interesó de verdad. ¿Has hecho esto para alguien más antes? Dime la verdad. Por fin. ¿Sí? Oh, no. No me voy a encelar. Soy muy madura de pensamiento. Claro que sí. Ah, ah. Pero... Pero esa chica no te quitaba los ojos de encima por horas. Tú estabas formado en esa fila y ella solamente tenía sus ojos pegados a ti. ¿Qué se suponía que 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 hiciera? ¿Dejar que se te acercara? ¿Y con descaro se atreverte a pedirte tu número de teléfono? No, no, ¿verdad? No, no me confundas. No desvíes la conversación de esa manera. No, no estamos hablando de eso. Pero responde mi pregunta. ¿Has hecho esto para alguna otra chica? ¿No? Oh. ¿Qué por qué lo pregunto? Bueno, pues parece que tienes mucha experiencia en este tema y unas manos realmente virtuosas. Que cualquiera pensaría que lo has hecho miles de veces. Está bien, te voy a creer. Solo porque realmente me gustas. Realmente quiero que esto funcione. El convertirme en tu pareja ahora. En verdad que fue para mí un gran logro. Siempre fui tu dulce amiga. Y ahora, haces este tipo de cosas por mí. No sabes lo agradecida y afortunada que soy por eso. Eres maravilloso como persona. Y como hombre, eres todavía mejor. El que me trajeras aquí a tu restaurante. Sé que con tanto trabajo y esfuerzo te costó emprender. Es algo que yo valoro muchísimo. Yo sé que tú eres muy celoso con todas tus posesiones. Y que difícilmente platicas más a profundidad con las personas. Claro, no das tu confianza al 100%. Y menos en personas como los compañeros de la escuela. Que son un poco envidiosos. Lo sé. Solo confías en mí. Porque soy la única persona que te ayudó cuando más lo necesitabas. Que realmente te di palabras de aliento para que continuaras con tu sueño. De poner este lindo y hermoso restaurante. Mira. Observa a tu alrededor. Todo esto es trabajo tuyo. Oh no. No debes de sentirte así. Todo lo contrario. Tú eres un gran, gran trabajador también. Y yo lo sé. Y esta exquisita sopa que acabas de preparar es deliciosa. En verdad que sí. Mira. Creo que te voy a pedir otro plato. Pero no quiero engordar demasiado. Me vas a tener así. Comiendo todo el día. Pero en serio. ¿Nunca preparaste ningún otro platillo para otra chica? Tengo derecho a saber. Ah. Con que desviando la atención otra vez. Ya te lo dije. Sí. Hay varios compañeros que. Han dicho a tus espaldas que. Eres bastante. Vanidoso. Por el hecho de que tienes grandes habilidades culinarias. Todos probaron ese platillo. Y estaba exquisito. Claro. El que preparaste para la profesora en su cumpleaños. Te surgió la idea. Y vaya. Se acabó al instante. Yo probé muy poquito. Pero fue suficiente para darme cuenta de que. Estabas mejorando cada día más. Y que. Esto para ti ya dejó de ser un hobby. Y lo llevaste a un gran nivel. Al punto de que ya tienes este pequeño restaurante. Que pronto. Va a crecer aún más. Yo te ayudaré con eso. Ah. Y si. Por más que diga que no me pongo celosa. Ah. Es falso. Claro que sí. Es obvio. ¿Acaso a ti no te dan celos cuando otros chicos se me acercan? Ah. Aunque no sean muchos. Ahí está. Tú te acabas de responder solito. Ah. Sí. Ya me estoy acabando esta rica sopa. Pero me encanta disfrutarla. Mmm. Es que es deliciosa. En serio. Yo sé que para ti es una simple sopa. Pero para mí. En verdad. Cuando digo que no he probado otra igual. Es en serio. Es que le pusiste un toque. Tan picocito. Que. En mi paladar. Hace magia. Ah. Te tengo que hacer otra pregunta. ¿Por qué desde hace rato te me quedas viendo así? Todo raro. Sonrojado. Mmm. Yo soy la que está comiendo esta sopa caliente. ¿Y tú? ¿Por qué estás así? Mmm. Sé que tu mente imagina muchas cosas. Oh. Ja, 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 ja. Travieso. Muchas gracias por ver este video. A. S. M. R. Aquí en su canal. The Dub Whispers. Mando saluditos a... Enrique Ángel Hernández. Daniel García. El bicho norteño. Darien Daniel. Alfamón Oriuken. Chisi Red. Incubator. Ron Demon. Jack Sparrow. Joseph Velasco. Héctor Abdiel. Anubis. El Sebi. José Hernández Luna. Mr. Merio. Luis Segovia. Dietian. Y a todos los demás miembros del canal. Que pasen una linda noche. Y descansen bien. M. C. 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 Gracias por ver el video.